Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo crear una stack en C. Es algo muy, 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 muy simple y lo vamos a ver ahora. Lo primero de todo que tengo que explicaros es qué es una stack. Entonces, vamos a irnos aquí al Paint, este voy aquí a actualizar esto para que se me borre. Y imaginad, ay Dios mío, no se ha borrado nada, vamos a volver a abrirlo. Y imaginad que la stack básicamente es una estructura de datos en la que guardamos los datos de una forma. Pero lo más importante es que los introducimos y los sacamos de otra. Se utiliza un método llamado LIFO que es lastIn, firstOut, que significa el último que se ha metido es el primero que sale. Entonces, imaginad la stack como básicamente un array. Entonces, pongamos que este es el array y que aquí vamos a tener los siguientes elementos. Entonces, la stack tiene diferentes acciones y una de ellas es el push. Entonces, aquí ponemos p de push y introducimos un elemento, en este caso va a ser un stack de números enteros, pues el elemento está aquí. Entonces, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es introducir, pushear otro elemento. Por ejemplo, vamos a pushar un 2. Entonces, el 2 está aquí. Y para acabar, vamos a pushar un tercer elemento que va a ser un 3. Entonces, el 3 está aquí. Y si os fijáis, la dinámica de esto es que se van pushando cosas una encima de otra. Ahora la cosa es que tenemos que hacer pop. ¿Y qué significa pop? Pop significa sacar, quitar elementos. Entonces, ¿qué elementos sacamos de aquí? Como os he dicho, se utiliza el método lifo, que es last in, first out. Entonces, last in, ¿cuál es el último que se ha metido? Este de aquí. Entonces, el que sale es el 3 porque es el último elemento que se ha metido. Entonces, la stack ya no tendría este elemento de aquí. Entonces, si hacemos pop otra vez, sacaríamos este de aquí porque es el último elemento. Y si os fijáis, viene muy bien visualizarlo de la siguiente forma. Y es que, imaginad eso, que tenemos una pila de folios. Vamos aquí metiendo. Es una pila. Stack es pila en español. Entonces, vamos poniendo, vamos poniendo, vamos poniendo. Y siempre sacamos el último que hemos metido. O sea, el que está arriba. Entonces, siempre vamos quitando el de arriba. Y es lo que estamos haciendo aquí. Quitando el de arriba. Entonces, vamos a implementar esto en C. Y vais a ver que es algo muy, 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 muy simple. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un archivo .h. Vamos a llamarlo stack.h. En el cual vamos a definir varias cosas. Lo primero es que tenemos que incluir un par de librerías. La primera es include la standard library, stdlib. La siguiente es incluir la standard input-output, porque vamos a imprimir la librería standard.io. Y lo de después que vamos a hacer también es la estructura. Vamos a definir, bueno, redefinir, no redefinir, como cambiarle el nombre. TypeDef struct, no queremos esto, struct. Vamos a poner aquí que barra baja stack, que va a ser el nombre que le vamos a dar en el punto C. La vamos a llamar stack. Entonces, aquí, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear las primitivas. Las funciones y esas acciones de las que os he hablado, que son el push, que es empujar, y el pop. Entonces, la primera es inicializar la stack en memoria. Stack ini, vamos a llamarla. Entonces, esto te devuelve un puntero stack. Y, bueno, eso que te devuelve un puntero stack. Lo siguiente que tenemos que hacer es pushear. Entonces, vamos a poner aquí voidPush. Y lo que tenemos que hacer aquí es recibir la stack en la que queremos pushear y el valor que queremos pushear. Entonces, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es popear. Y como es una stack de elementos, bueno, de números enteros, tenemos que popear un integer. Por eso estoy poniendo esto. Vamos a hacer aquí pop. Vamos a poner aquí stack. S, que es la stack que queremos nosotros popear. Y aquí os devolverá el valor. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es destruir la stack. Vamos a stack destroy. Vamos a poner aquí stack. La stack que queremos destruir. Vamos a poner aquí stack print. Vamos a printear aquí la stack. Que vamos a, bueno, vamos a printear la stack. Esta función va a ser para printear la stack. Y ahora lo que tenemos que hacer es implementar estas funciones. ¿Cómo? Pues muy, muy simple. Vamos a crear un archivo .c, stack.c. Y aquí lo primero que tenemos que hacer, pues, es incluir el .h que vamos a crear. Entonces, vamos a poner aquí stack.h. Y ahora tenemos que definir esa estructura. Entonces, vamos a poner aquí struct stack. Y vamos a definir los elementos. Entonces, lo primero que tiene esto es básicamente un array. Como os he dicho, este array de aquí. Entonces, vamos a poner que esto es una variable entera. Pero en este caso es un puntero, porque es un array. Vamos a llamar a este puntero items. Y después, también necesitamos saber el número de elementos que tenemos. Entonces, aquí para eso vamos a poner num items. Y esta variable va a representar eso. Va a representar el número de elementos que tenemos. Ahora tenemos ya que definir las funciones para crear la stack, pusear, pupear, etc. Entonces, para eso, vamos a crear aquí stack puntero. Esto es lo que va a devolver la función stack ini. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es crear una variable, bueno, un puntero stack. La cual vamos a guardar la stack a inicializar y lo vamos a devolver. Y ahora tenemos que inicializar en memoria esta variable, este puntero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante la función malloc. Entonces, esto. Vamos a hacer el cast ya, ¿no? Porque esto devuelve un void puntero. Y esto es un stack pointer. Entonces, ¿qué recibe malloc? Bueno, aparte, ¿qué es lo que hace malloc? Malloc lo que hace es básicamente reservarte memoria en el ordenador para tu stack o tu estructura que quieras. Entonces, vamos a poner eso. Y vamos a decirle que quiero que me reserves en memoria el tamaño de la stack. Entonces, para eso solamente tengo que poner aquí sizeof stack. Sin el puntero. Entonces, una vez tenemos eso, puede ser que el sistema operativo no nos dé la memoria. Y para comprobar si ha pasado eso, chequeamos que ese es null. Si ese sigue siendo null, significa que el sistema operativo no nos ha dado la memoria. Y aquí en este caso vamos a devolver null. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es inicializar estas variables. Items la vamos a poner a null. Y el número de items, el número de elementos en la stack es cero porque no tenemos nada. Y así hemos inicializado la stack. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es pushear elementos. Y pushear es muy fácil. Entonces, void porque no devolvemos nada. Ponemos aquí push. Ponemos aquí la stack en la que queremos pushear. Ponemos aquí el valor que queremos pushear. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es decir, ok, este array que tenemos aquí que está sin inicializar, lo tenemos que inicializar. Pero podemos utilizar la función realloc que aparte de inicializártelo. Si por ejemplo tenemos varios elementos, dejadme un segundo porque se está quedando sin batería. Entonces, como decía el array en el que tenemos que meterlo, pues vamos a utilizar la función realloc. Que si por ejemplo tenemos cero elementos y le decimos, vale, alócame espacio para un elemento, porque quiero pushear un elemento, pues nos lo hace perfectamente. Y si tenemos diez elementos y queremos reallocarlo a once elementos, también nos lo hace perfectamente. Y no nos cambia la memoria en la cual ya tenemos pues los elementos. Entonces, es muy muy útil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es decir, vale, pues este array de items va a ser igual a lo que devuelva la función realloc, que devuelve un void puntero. Y bueno, aquí no es stack. Como este array de items es un entero, integer pointer, tenemos que poner aquí int pointer y realloc. Y tenemos que pasarle el void puntero, en este caso es items. Y aquí el tamaño al que queremos, el tamaño del nuevo array que queremos. Entonces, hay que decirle que el tamaño es el número de elementos actuales, en este caso no hay elementos, es cero, pues más uno, por el tamaño de un entero. Entonces, así le diremos que queremos espacio para un entero, para dos, para tres, etc. Puede pasar que esto nos devuelva null, porque el sistema operativo no nos da la memoria. Y entonces lo que hacemos es esto, salimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues básicamente ya que tenemos espacio, tenemos que introducir el valor. Entonces, para eso ponemos aquí items. Y vamos a ir al último item, que es por casualidad este sin sumar. Y vamos a poner aquí el valor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, imaginad, dejadme, esto no. Porque, imaginad, esto de aquí. Claro, si volvemos a esto y imaginemos que tenemos aquí un 1, bueno, que introducimos un 1, ¿qué pasa? Que la variable que tenemos es cero. Y si recordáis, en los arrays aquí en c, cuando queremos acceder, por ejemplo, al primer elemento, esto es cero. Entonces, si tenemos este array con, bueno, esta variable, perdón, a cero, nos viene perfectísimo. Porque estamos accediendo con esto directamente al lugar donde queremos introducir el valor. Entonces, esto es así. Y ahora, una vez tenemos esto, pues lo único que hay que hacer es decir, vale, ahora sí que sí, pues tenemos ya un elemento en el array. Hay que sumar esta variable, numitems, más, más, para sumarle 1, para incrementar el valor en 1. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es la función pop, que tiene un pelín más de jaleo. Entonces, la función pop recibe una stack. Y lo único que tenemos que hacer aquí es, lo primero, puede pasar que queramos hacer pop de una stack vacía. Entonces, no podemos hacer nada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, para saber si eso es así, tenemos que comprobar, if los números de items son cero, pues vamos a devolver aquí, menos uno. Si no hay items, pues devolvemos menos uno, porque no hay nada que popear. Pero ahora, si hay elementos que popear, pues vamos a guardar en una variable, int last, el último elemento, que es el que tenemos que popear por lo del ifo, last in, first out. Entonces, vamos a poner aquí ese, items, y vamos a coger el último elemento, que en este caso, ya no es por casualidad esto de aquí. Tenemos que restarle uno. ¿Por qué? Porque después de hacer push, esa variable ahora vale uno, porque está marcando que hay un elemento. Entonces, necesitamos acceder al elemento cero. ¿Cómo? Pues haciendo menos uno. Así de simple. Entonces, ahora que tenemos el último elemento, lo que tenemos que hacer es, vale, imaginad que vale, pues ya no queremos este elemento de aquí. Pues, en verdad, en este caso la stack se queda vacía, entonces no necesitamos siquiera tener reservada memoria. Pero pongamos que tenemos otra stack con aquí un 1, un 2 y un 3, y hacemos pop del elemento 3. Entonces, tenemos tres espacios, pero en verdad solo necesitamos dos. Entonces, vamos a realocar la memoria para tener únicamente dos espacios y ser eficientes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero es comprobar lo que os he dicho. O sea, si tenemos un elemento y lo quitamos, se queda vacía y no necesitamos realocar. Simplemente tenemos que hacer free y ya está. Entonces, para eso vamos a decir, if el número de ítems menos uno es mayor que cero, en este caso es lo segundo que hemos dicho, pues hacemos una cosa. Pero, en caso de que no, que sea cero o menor, significa que tenemos que hacer free. Entonces, vamos a hacer aquí free de ítems y establecemos este array de ítems a nul. Así de simple. Entonces, en el otro caso, en este de aquí, en el que quitamos únicamente un elemento y queremos ser eficaces, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que volver a realocar esta variable ítems. Recordad que esto devuelve un int puntero, el realoc. Pero ahora, simplemente como tamaño, tenemos que usar esto por el tamaño de un int. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Bueno, lo primero es que tenemos que pasarle el puntero, que es items, aquí casi se me olvida. Y aquí esto multiplicarlo por el size of int. Y aquí ahora chequear que el sistema operativo nos ha dado la memoria. Entonces, si esto de aquí es igual a nul, significa que no nos ha dado la memoria, que ha habido un error, pues devolvemos aquí esto. Entonces, ahora lo que hay que hacer es devolver esto de aquí, el last. Y ya hemos hecho todo lo difícil. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer son las funciones stack destroy. A ver que lo escriba bien. Vamos a poner aquí stack s. ¿Y qué tenemos que destruir? Pues dos cosas. Lo primero, este array y también la propia stack. Pero este array hay que tener cuidado, porque si la stack está vacía, no hay nada que destruir. Entonces, hay que chequear if s-items no es nul. Vamos a borrar s-items. Y ahora lo siguiente es destruir el propio puntero de la stack, para que no haya memoria usándose. Vale, pues lo siguiente que tenemos que hacer es printear esta función. Tampoco devuelve nada. Stack print. Vamos a recibir la stack a printear. Y vamos a poner aquí int igual a cero y menor que el número de elementos que tengamos, porque queremos imprimir todos los elementos. Y más, más. Y vamos a hacer aquí, pues vamos a quitar estos brackets. Vamos a poner aquí printf. El elemento que queremos poner aquí. Vamos a poner mejor el espacio después. Y para poner el elemento, simplemente accedemos items y el índice. Final, vamos a poner un printf de una nueva línea. Y así de simple, hemos hecho una stack. Ahora, vamos a chequear que todo está bien. ¿Cómo? Creando un archivo main.c, en el cual vamos a poner lo siguiente. Entonces, aquí lo primero es que tenemos que incluir el stack.h. Vamos a poner aquí int main. Vamos a devolver cero. Y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es reservar memoria para una stack. Entonces, vamos a poner aquí stack. S es igual a stack.ini. Después, al final, esta stack la vamos a borrar. Entonces, vamos a poner aquí stack.destroy.s. Y vamos a hacer varias cosas. Lo primero es que vamos a pusear muchas cosas. Vamos a hacer push sobre la stack. Vamos a poner aquí un 1. Vamos a pusear 1, 2, 3, 4. Y vamos a también printearla mientras la puseamos stack print de S. Después de todo esto, vamos a imprimir aquí una nueva línea. Printf. Una nueva línea. Y vamos a hacer también pop. Entonces, vamos a pusear el elemento. O sea, vamos a printear el elemento que se pusea. Vamos a poner printf. Ponemos aquí esto de aquí. Vamos a decir que estamos haciendo pop para que sea más claro pop de este elemento. Y después vamos a printear la stack. Ponemos esto aquí. Y vamos a hacer esto varias veces. Y de nuevo, venimos aquí y vamos a poner stack print de la stack. Entonces, ahora estamos listos para chequear si funciona. Y aquí tengo ya un makefile creado que simplemente hace tres cosas. Lo primero, borrar el executable. Si no está, lo creamos el ejecutable y ejecutamos el ejecutable. Entonces, vamos a irnos a esta terminal. Vamos a poner aquí clear. Ponemos make. Y nos ejecuta. Y vemos que ya tengo aquí unos problemillas. Y es que conflicting types for pop. Entonces, vale. Aquí me he equivocado. Y es que pop, obviamente, aquí devuelve un entero. Y en algún lado dice return. Vale, creo que ahora se ha arreglado todo. Vale, sí se ha arreglado todo. Vamos a poner aquí clear. Y si no me equivoco, creo que me falta algo aquí en el pop. Y es simplemente, ok, quitamos el last. Quitamos los elementos. Ah, y claro, se me ha olvidado también decrementar el número de ítems. Aquí tenemos que decrementarlo porque ahora tenemos menos ítems. Entonces, vamos a volver a probar. Vamos a hacer aquí make. Y ahora sí. Ahora está como queremos. Entonces, ¿qué está pasando? Si os fijáis, estas cuatro líneas se corresponden a, en el main, estas, bueno, estas ocho líneas. Entonces, en verdad son los pushes. Aquí estamos pushando un elemento y después printamos la stack. Entonces, pushamos un elemento y printamos la stack. Tenemos un 1. Siguiente, pushamos un 2. Tenemos 1, 2. Siguiente un 3. 1, 2, 3. Siguiente un 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora tenemos que popear. Pero como os he dicho, esto sigue el método lifo. Entonces, last in, first out. Entonces, ¿cuál es el último que se ha metido? El 4. 4, ¿cuál es el primero que tiene que salir? El 4. Y como veis, la stack, después de popear, pues ya no está el 4. Poveamos el 3. Ya no está el 3. Poveamos el 2. Ya no está el 2. Poveamos el 1. Ya no está el 1. Y lo que podemos hacer para chequear ahora que está vacía la stack y decir, oye, pero ahora se puede volver a pushar elementos. Claro que sí, hombre. Si ponemos aquí esto, vamos a poner este printf aquí también. Vamos a hacer esto de aquí. Volvemos a la terminal. Vamos a hacer make. Y veis que justo después de popear todos los elementos, pues podemos pusharlos. Y si no os creéis que esto sea así, podemos poner aquí un 10, un 223, 31, 44. Y vamos a volver a acceder make. Y como veis, se hace eso. Entonces, últimamente es un 44. Se hace pope de 44. Después 31, 223. Y por último, un 10. Y así de simple se crea un stack. Pero para chequear completamente que todo está bien, vamos a hacer otra cosa. Y es que tenemos que chequear la memoria. Para eso vamos a usar valgrind. Vamos a poner aquí valgrind, barra, barra, league, barra, check, equal full, punto, barra, exe. Y como veis nos dice, vale, has alocado 16 veces, has hecho free de 16, bueno, 16 veces. No tienes errors, no tienes nada. Entonces, significa que todo está perfecto. Entonces, si os ha gustado este vídeo y habéis entendido cómo crear un stack en C, dadle like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.